Amigos, en la Biblia, al final ya del Nuevo Testamento, encontramos siete pequeñas cartitas que son llamadas cartas católicas, que se les atribuyen a Santiago, a Pedro y a Juan. Son pequeñas cartas en las cuales van dirigidas a toda la iglesia, a aquellas comunidades primeras y van hablando sobre doctrina, sobre formas, sobre normas que de alguna manera llevan a buscar la pureza y el comportamiento de las primeras comunidades cristianas. Prácticamente podemos decir que son un llamado a vivir, a hacer el bien, es decir, a compartir ese deseo de santidad y agradar a Dios, especialmente en las obras cotidianas, practicando así las virtudes cristianas. El hombre, dicen estas cartas en pocas palabras, antes de escuchar, ven. Por eso insisten mucho en el testimonio. Eso que crees, eso tienes que compartirlo a través de tus gestos, actitudes y decisiones. Entonces, cuidado con tu comportamiento. Pues yo creo que aplican hoy en día. Cuidado con nuestra vida. Si somos creyentes en ese Dios de amor, hay que practicarlo especialmente en la caridad, en el servicio, en el deseo de servir a los demás para agradar a Dios. Un buen día. Hagamos esto realidad en nuestra vida cotidiana. Un abrazo y una bendición para ti y los tuyos. Un abrazo y una bendición para ti y los tuyos.